Acaba de terminar el partido de los pibes, el piberío de Boca, el proyecto de juveniles que nunca se ve, la mayor inversión que tienen que hacer todos los clubes del fútbol argentino, invertir en los pibes, los pibes que siempre te salvan, hoy claro ejemplo de que Boca con los pibes dejó en pie al equipo, al club, con todo el equipo en la burbuja, con Russo mirando agarrándose la cabeza, con Somoza, con Nerón, con Lechy López que hoy fue la voz de mando en ese video, se quiere ver de Boca pero habló él, no importa, Boca tiene que copiar, el plantel de la primera tiene que copiar el sentido de pertenencia, de los Lastra, de los Mancuso, de los Aranda, de Escalante, del pibe Barco, gente, el pibe Barco, de esta borda que me encantó, el pibeío de Boca, un jardín de infantes, lleno de pibitos, un jardín de infantes, ser un pelotero y Boca con la frente en alto, con batalla, un equipo trabajado, un equipo corto, un equipo que va para adelante, un equipo que triangula, un equipo que juega al fútbol, un equipo que pelea, un equipo que jugó frente a los grandes de Banfield y va por San Lorenzo. Bueno, quiero felicitar al pibe Barco, me hago soldado del pibe Barco, lo voy a pedir a la selección a Barco, que el arquero Lastra, bien por Boca, felicito a batalla y lo único que saco como conclusión es que la primera de Boca, la primera de Boca está céfala, es un equipo vago, es un equipo que no trabaja, un equipo que la verdad come sushi, vive en Puerto Madero, no le importa nada, no tienen conurbano, que jueguen los pibes de Boca, Riquelme, que en Boca se les dé más lugar al pibeío, con la platea llena de campeones, con Grupo Biesa, con Donet, con Ibarra, con Juan Román, todos, con el chip y barijo, con Junta, que banda, que banda acompañando a los pibes, y los aburguesados en el hotel mirando, la burbuja, se acabó el cuento, se les cae la careta, fin de ciclo para ruso, un equipo que no trabaja, lo venimos marcando hace tiempo, los pibes de Boca dejaron un semblante acorde a la historia de Boca, quiero felicitar al pibeío, el pibeío de Boca, y grábense que la mayor inversión de los clubes, de todos los clubes tiene que ser invertir en los pibes, abrazo grande, suscríbanse, y nuevamente felicito a los pibes de Boca, chau.